hola hola chicos y chicas cómo están bienvenidos un día más al canal ivón contigo muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo el día de hoy amigas les vengo compartiendo cuáles son los colores que estarán en tendencia para esta próxima navidad 2022 2023 y también los accesorios que se van a estar utilizando así que comenzamos con el vídeo estarán en tendencia para esta navidad 2022-2023 los elementos decorativos hechos con madera como las imágenes que a continuación les muestro lo otro que se va a estar viendo mucho en esta próxima navidad 2022 son aquellas decoraciones que nosotros empleamos en el exterior de nuestro hogar como son los cascanueces en figuras grandes como los faroles los cascanueces los muñecos de nieve las botas las coronas grandes todas aquellas decoraciones grandes también se va a estar viendo reflejado mucho en el interior del hogar como los venaditos que colocamos en los centros de mesa también los colocamos en alguna mesita de la esquina o en una mesa bufetera ahora estará tendencia a las figuras más grandes que con solamente dos elementos que coloquemos en un lugar estrategia colocarlos tal vez junto al árbol junto a la chimenea esto se verá espectacular el estilo rústico es uno de los estilos de decoración más hermosos para la navidad ya que en esta decoración se emplea mucho la madera y también elementos naturales tejidos en este 2022 se van a emplear más grande las figuras decorativas también como fueron los venados también los regalos estos que se ponen al pie del árbol de navidad también van a ser más grandes más llamativos eso también estará mucho en tendencia otra de las cosas que seguirán siendo tendencia en esta próxima navidad son las canastas y las cajas de madera que se colocan al pie de los árboles que le dan un toque cálido un toque rústico un toque hogareño y que las hace lucir espectaculares otra de las cosas que estaremos viendo en esta próxima navidad 2022 2023 van a ser las pampas las flores secas las hojas secas en el cual podemos decorar el árbol hacer centros de mesa coronas también podemos colocarlos en arreglos florales y vean qué hermosas imágenes podemos apreciar acá y tal vez podemos de aquí mismo inspirarnos cada quien decora su gusto cada quien tiene un estilo para decorar pero este esta próxima navidad el estilo far house el estilo buffalo chic estará presente y lo estaremos viendo en todas las tiendas ahora pasamos a los colores que se estarán utilizando en el árbol de navidad y es que el rojo el estilo buffalo chic estará muy presente en la decoración de los árboles en las esferas en los listones en el pie de árbol los colores de la navidad el verde el rojo el blanco el dorado nunca van a pasar de moda siempre estarán presente en todas las navidades pero como yo les decía todos tenemos un estilo diferente de decorar así que los árboles de navidad vamos a estar viendo rosado con blanco rosado con dorado blanco con dorado el rojo con verde los árboles muy pero muy tradicionales con todas sus decoraciones muy tradicionales los árboles temáticos y por último esos árboles que llevan como un efecto como simétrico como que llevan una guía para que ese árbol se vea súper elegante por eso les voy a estar compartiendo las ideas que están viendo a continuación para que ustedes visualicen se empapen de estas ideas y vean que en sí todos tenemos un estilo de decoración diferente y cada quien decora como más le guste y bueno chicas yo las dejo hasta acá me despido de ustedes espero que les gusten estas ideas que les comparto con muchísimo cariño quédense hasta el final de este vídeo las invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho a que me regales un like a que actives la campanita de notificaciones para que te lleguen todos mis vídeos regálame por favor un like antes de irte y amigas yo las dejo con estas imágenes inspiradoras espero que te inspiren a decorar tu hogar recuerda que la decoración es a tu gusto a tu estilo empleando lo que ya hay en casa y lo que compraste harás una hermosa selección de decoraciones y tu hogar quedará hermosa para esta navidad 2022-2023 yo me despido de ustedes amigas muchísimas gracias espero que se queden hasta el final del vídeo y nos vemos para la próxima bye un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias.